Música Ay amigos Está todo bien sucio A pesar de que ya las gallinas Las aves están en la jaula Se siguen supeando Vamos a proceder a limpiar ya ahorita Vamos a limpiar todo acá Antes de que empiece a llover peor Así que primero Vamos a limpiar este sector Como pueden ver Ya tenemos nuestra escoba Vamos a proceder A limpiar Música Bueno así es amigos Vamos a juntar así Montículos De De la orina de los pollitos Y luego al final Vamos a venir con el recogedor Y vamos a proceder a limpiar Vamos a acomodarlo No sé esto siempre lo guardo Y no sé cómo los pollos Lo desordenan Todo esto Todo esto Miren sus plumas Las plumas que botan las gallinas Normalmente Bueno donde está la tierra seca Bueno donde está la tierra seca Podríamos fertilizar la tierra Vamos a seguir limpiando Bueno voy a pasar de su comida La comida De esos dos comederos Para empezar a limpiar de acá Vamos a pasarlo ya Así que amigos Seguimos Seguimos Ahí está Está empezando a llover No sé si pueden ver las puntitas negras Las puntitas mojadas Está empezando a llover Esto agarramos Y como les dije A un inicio Como les dije A un inicio Todo lo juntamos A nuestro costal de abono Tenemos un costal de abono Ya se está llenando Y pues así Va a ser el procedimiento Amigos Vamos a terminar Limpiar todito Antes que empiece a llover No sé si pueden ver Las gotas de lluvia No sé si pueden escuchar el sonido Acá en la calamina Se escucha más Pues terminando Limpiar amigos Voy a soltar un rato Las gallinas A los pollos No se vayan a olvidar Ver ese video también Vamos a soltar A las gallinitas Que están ahí Pero para eso Primero vamos a limpiar todito Antes que nos gane la lluvia Y cuando ustedes saben Cuando se moja esto Es horrible Siendo así No se olviden suscribirse Y apoyarnos con un anuncio Chau chau